No vine a rogarte, ni a regalarte una estrella Mañana te casas, corazón, por la iglesia Me dile que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en él Porque no te ame duda, que lo amas Que lo vas a querer hasta el fin Mentira, es que es mentira, no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrima que por mí no verás Mentira, es que es mentira, yo no soy un costo Porque en tu mundo de juguetes, te lo tengas todo Tú nunca vas a ser feliz Mientes te explotó Mientes es con otro, mami, no Ay, yo sé que ya es tarde No vine a culparte, me quedo de acuerdo Déjame felicitarte, lograrás alejarte de nuestros sueños Me dile que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en él Porque no cabe duda, que lo amas Que lo vas a querer hasta el fin Mentira, es que es mentira, no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrima que por mí no verás Mentira, es que es mentira, yo no soy un costo Aunque en tu mundo de juguetes, no lo tengas todo Tú nunca vas a ser feliz Mientras te explotó Señorito 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 Yo que soñaba serte mía algún día y hasta el fin No fue obvio Y Este la gente comentaba que tú no eras para mí No le creo Y Siempre dudaba si lo dabas todo por mí Si era suficiente el amor que sentía por ti Y ahora más que enamorarse era más fácil por ti No fue mentira No fue mentira No fue mentira No fue mentira Esa canción la pueden escuchar Y la pueden buscar en todas las plataformas digitales Por un aplauso que se sienta ¡Uy!